Hey mi gente, bienvenidos una vez más a SciHassleTalk y aquí ahora estoy muy contento de entrevistar a Manuel. Él es un vendedor de bienes raíces con mucha experiencia, muy exitoso. Así es que la verdad estoy súper contento por hacerle muchas preguntas y espero que esta información le sirva a alguno de ustedes. Así es que sin ninguna pérdida de tiempo, Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista. No, es un placer y muchísimas gracias por tenerme aquí. Siempre veo tus videos en las redes sociales y me gusta aprender de todo lo que estás poniendo y estoy agradecido que estoy en este canal. Gracias, gracias. Bueno, Manuel, yo sé que la gente ya están aburridos de verme a mí, así es que yo pienso que le voy a dar la palabra a Manuel para que se introduzca a él, para que diga él con sus propias palabras qué es lo que hace, cómo lo pueden saber de él también. Así es que Manuel, háblanos acerca de ti un poco. Sí, muchas gracias. Tengo aquí en Rino viviendo 10 años. Antes de Rino viví en Lake Tahoe, bien cerquita de aquí. Lago muy bonito, las cuatro temporadas del año, pero ahí crecí. Vine aquí cuando teníamos 5 años y no entendía yo nada. No sabía inglés y era muy difícil para aprender en la escuela. Pero poco a poco fui aprendiendo y gracias a Dios aquí estamos, ayudando a muchas familias a alcanzar el sueño americano. Entonces, este, eso es un poquito de mí aquí. Perfecto, perfecto. Sí, porque muchas veces, ¿verdad? Bueno, uno que viene de allá, pues yo ya vine acá cuando tenía, tú dijiste que viniste acá cuando tenía 5 años. Ya estabas pequeños, ¿verdad? Sí, este, como, pues también me identifico, ¿verdad? Yo vine acá a los 19 años y también a veces el hablar inglés, pues yo no fui a la escuela, ¿verdad? Nomás aprendí lo que sé en YouTube, en así hablando con personas y eso me ayudó mucho. Con mi esposa aprendí bastante también. Así es que, pero has notado, mi inglés no está tan bien. No, está bien. Como dijo el cantante, my English is not very good looking. Eso está bueno, eso está bueno. So, anyways, pero ya vimos acá, Manuel, lo que hace, este, él, como dices, es un agente de bienes raíces acá en Reno, Reno, Nevada. Más que todo lo haces acá en Reno o... Es buena pregunta y gracias por clarificar, sí, este, voy a casi todas las partes de Norte de Nevada. Ok. Este, puede que sea Dayton, Fallon, Fernley, este, Lake Tahoe, State Line, Reno y todas las áreas que están aquí. Entonces, casi todo Norte de Nevada. Ok. Sí. Ya escucharon, so, él, si alguien los tiene, quiere comprar una casa, vender una casa, hey, aquí está, aquí les tengo el guy, él puede ayudarles. Entonces, so, es muy buena persona, la verdad, lo conocí a él, que ya tenemos un poco más de un año de conocernos, ¿no, verdad? Sí, así nos. Entonces, ya, entonces, este, él es, es, es tranquilo, la verdad, like, nos llevamos muy bien, este, y además de eso, él ayuda a mucha gente. Yo miro también a cuántas personas le, les vende casa o les ayuda a comprar casas. Y es que, yo sé que a veces uno, no teniendo la información correcta, ¿verdad? A veces quiere comprar una casa y a lo mejor sí calificas o a lo mejor hay formas, como dicen, este, financiamiento creativo, puedes mover algo, ¿verdad? Siempre algo que se puede mover. Entonces, este, yo pienso que esa es, esa es una de las partes más importantes, a veces, y como, como dices tú, alcanzar el sueño americano, ¿verdad? Sí. Para muchas personas, el, el hecho de poder comprar una casa, de tener esa casa, decir, hey, tengo esa casa en Estados Unidos y mía, eso significa mucho. Entonces, ah, bueno, primero que nada, sin ninguna pérdida de tiempo, te voy a hacer un par de preguntas, ah, y este, para compartir con la audiencia y este, y espero que esto les ayude mucho y, y gracias otra vez por estar acá. Entonces, una de las primeras preguntas es, este, ¿cuál es tu enfoque para establecer y mantener relaciones sólidas con tus clientes en el mundo de las, de bienes raíces? Porque yo sé que ahora, especialmente cuando hay competencia, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo tú le haces para, para que la gente vuelva a ti y para que, si me entiendes, para cuando diga, hey, quiero vender la casa, hey, Manuel. Exacto. ¿Cómo le haces? Sí, yo pienso, este, tienes que tener iniciativa para enfocarte en las, en las personas. Este, no puedes enfocarte en ti, en, pues, cuántas personas voy a ayudar yo este año, no, no puedes pensar de esa manera, en mi opinión. Exacto. Lo que tienes que hacer es, en mi experiencia, enfocarte en ellos. Entonces, este, el, el, lo que me gusta hacer es, es preguntar, es pensar, ah, ¿cómo puedo ayudar a personas? Porque las personas no realmente van a venir a ti y necesariamente no les importa mucho el conocimiento que tú tienes. Hasta que ellos realmente sientan que tú estás interesado en lo, en lo bien de ellos. Entonces, es cuando ellos van a, van a querer escuchar de ti. Entonces, eso es lo principal. Es asegurarte que, este, los entiendas, que sepas lo que están buscando. Pero, ah, como dijiste, a veces hay personas que a lo mejor tienen un poco de, este, de miedo. Entonces, este, es importante que tú, este, demuestres a las personas que tú realmente estás interesado en ellas. Porque no necesariamente te van a escuchar, ah, aunque tengas todo el conocimiento, ellos lo que quieren es que ellos sientan que tú realmente estás interesado en lo mejor para ellos. Entonces, es lo que va, va a crear esa relación por muchos, muchos, muchos años. Y hay personas que a lo mejor se detienen y dicen, pues, yo quiero, pero no sé cómo empezar o, o yo estoy interesado, pero, ah, hay maneras creativas que podemos hacer para darles una solución que va a funcionar para ellos. Pero lo principal es, primero, enseñarle a ellos que tú realmente estás interesado en ayudarles a ellos. Eso, yo pienso que, ese es como cualquier dueño de negocio, ¿verdad? Yo pienso que ese sería el punto más importante. Como, bueno, nosotros también hacemos construcción, ¿verdad? Y me acuerdo que siempre nos decían, hey, el cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque el cliente, a veces, es algo que, es como una frase que se dice, ¿verdad? Sí, muy común. Muy común, porque yo pienso que es muy cierto. Si tú nomás tratas de vender o decir, oh, yo soy esto, yo hago esto, yo hago lo otro, es como que la gente dice, ah, ya, pero, pues, es como que, eh, me puedo buscar, ya. Pero si tú vienes y le dices de una forma, hey, ¿cómo te puedo ayudar? O, ¿dónde está tu estatus? Veamos qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Yo pienso que cuando, yo siempre digo, si quieres, ah, hacer dinero, o si quieres, ah, sobresalir en lo que sea que tú hagas, busque ese problema y solucionalo, ¿verdad? Exacto. Decía un, este, es un actor de un bus, se llama Mike Murdoch, decía que él, él se llama a él mismo, ah, problem solver, es como un solucionador de problemas, ¿verdad? Exacto. Dice, si quieres hacer dinero, busques un problema y lo solucionas, y el dinero va a venir a ti sin buscarlo. Exacto. Lo que tú mencionaste es, como dices, de, 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 de ver esa forma de, de ayudarle a la gente de una forma, pues, de que ellos vean, ok, este sí me está ayudando, porque déjame decirte, no, sin ninguna ofensa, ¿verdad? Pero hay unos, hay unos, este, vendedores que la verdad no son tan honestos. Sí, es correcto. Y a veces meten a personas en, 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 en unos dios, en, en negocios, pues, de, digamos, le venden una casa, pero a lo mejor no son bien claros. Sí, correcto. O muchas veces a las personas que no hablan español, como que se aprovechan un poco, ¿verdad? Sí. Pero, en este caso, tú vienes y les explicas a ellos y eres transparente con todo, yo pienso que eso se gana. Sí, tienes razón, este, tenemos que ver los bienes de la persona, ver, ver que, digamos, si es algo bueno para ellos, le tenemos que decir, y si no es, les tenemos que decir. Es la mejor manera, y es, como tú dijiste, Neftali, este, yo a lo mejor no puedo arreglar todo yo mismo, pero tengo los recursos o las personas que lo pueden hacer. Entonces, es una, otra manera que, este, nos podemos enfocar para ayudar a las personas y también en su idioma. Sí, no, eso es importante, por eso, este, por él, este, este, pues, tú hablas el inglés bien, creo que lo hablas, o los dos idiomas los hablas bien. Tengo que aprenderlo. Es lo bueno, a veces nos vemos forzados, pero eso ayuda mucho, tienes más ventajas sobre alguien que nomás habla uno. Sí, tienes razón, me gusta poder ayudarle a las diferentes culturas. Ya, eso es perfecto, perfecto, eso es excelente. Es que, otra de las preguntas que te quería hacer es, y esto tal vez va para, incluso para personas, si también eres agente de bienes raíces, en Rino, en cualquier parte del estado, del país. Sí, ¿cómo, Manuel, cómo manejas tú los desafíos que se te presentan, los obstáculos que se te presentan en la venta de lo que es bienes raíces? Sí, es, este, muy buena pregunta y, principalmente, tenemos que ser transparentes en todo. Entonces, este, si yo tengo buenas noticias, les tengo que decir a los clientes, si tengo malas noticias, que es los objetivos o los obstáculos que pueden, este, suceder. Es, siempre me gusta, antes de llamar, este, tener unas soluciones o otras opciones que podemos ofrecer. Este, por ejemplo, hay veces que tenemos, este, una inspección de la casa, tenemos una evaluación de la casa y, este, tenemos que luchar para que el vendedor nos ayude a arreglarlas. O, podemos ver una solución, a lo mejor conocemos a una persona que sabe arreglar lo que falta y, entonces, ya podemos contactarlos y decirle, mire, pues va a costar este, este, este monto. Pero, siempre, también hay cosas que, que, que pasan, que, a veces, uno que tiene la experiencia sabe que esto va a suceder. Es importante que no, digamos, este, las cosas que son menores no las hagamos muy grandes también. O, viceversa. Pero, siempre lo que yo trato de hacer es asegurarme que a los clientes siempre les, seamos transparentes. Entonces, es importante explicarle a los clientes sus opciones. Es importante ser transparente de todo el proceso para que ellos vean que tú realmente estás interesado en lo mejor de ellos. Porque es una compra grande. Ellos van a tener esta casa por muchos, muchos años, a lo mejor, o a lo mejor la van a vender, pero todo se tiene que, que decir. Entonces, nada se puede esconder y lo mejor es ser honesto. So, aquí la, pienso que, ah, el, 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 la moraleja es, verdad, es de que siempre seamos transparentes. Sí. No importando si es buena noticia o mala noticia. Exacto. Porque cuesta más tratar de ocultar una mentira que después. Sí. Que decir la verdad como es verdad y buscar soluciones. Sí. Como tú dijiste. Y hay veces que a lo mejor he ayudado a alguien por muchos meses y cuando yo sé algo que la casa tiene y, este, no es bueno decirles o ignorar eso, si yo sé que eso no es una buena compra para ellos, les tengo que decir, ¿sabes qué? A lo mejor es mejor que nos retiremos de esta transacción y mejor vamos a buscar otra casa. Aunque vamos a tener que empezar otra vez y aunque vamos a, este, a lo mejor ellos están emocionalmente, este, a la, a la casa, atados a la casa, pasa. Pero, eh, eh, nuestro deber es decirle, ¿sabes qué? Esta, esta no es una buena compra por lo que estoy mirando. Entonces, es lo que tratamos de hacer. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que todavía existen personas que, pues, que sí les interesa el bienestar de las personas. Porque, sí, tú y muchas personas desafortunadamente nomás miran el dinero y, pues, nomás miran cuánto van a hacer al final. Y, este, y, este, y al final no les importa. Ah, ya que venden la casa y dicen, no, pues, es problema de ellos. Sí, no, este, yo pienso que eso está, lo que tú estás haciendo está muy bien. Ok, Manuel, esta es, ah, otra pregunta que te quería hacer es, es una, a lo mejor le va a servir a alguien más o si tú estás utilizando alguna herramienta. O sea, qué, qué papel utiliza ahorita, como estamos en la era de la tecnología, ¿verdad? Sí. ¿Qué papel utiliza la, o conlleva la tecnología en, en tu proceso de vender casas o bienes raíces? Pues, mira, este, en este tiempo, yo pienso que a lo mejor sería el mejor tiempo de poder comunicar con los clientes, con las personas, con personas que no te conocen o personas que quieren más información. Y este es un muy buen ejemplo. Por eso me gusta mucho lo que tú haces, porque traes información a personas que a lo mejor no tienen acceso o no saben cómo empezar o no saben, o quieren una idea. Entonces, los estás inspirando y eso me gusta de lo que tú haces con el canal. Gracias. Este, entonces, este es un muy bueno porque antes tendríamos que sacar un pediódico. Antes es la manera que agarrábamos la información. O una revista, o también un mapa, por ejemplo. Un mapa era, si yo tendría un mapa y voy a enseñar 10, 20 casas hoy, no me volví, me lo volvería loco. ¿Así sabes cómo sale un mapa? No mucho. Estoy también medio perdido. Entonces, sí. Entonces, este, lo bonito es que tenemos ahora la tecnología. Este, que tenemos como, como este canal es muy importante y así es, este, es lo que, es lo que es, es algo que lo necesitamos. Ya, yo pienso que ahorita, como, yo decía, yo antes me, como que era anti-tecnología, que no me, como que no me gustaba actualizarme mucho, ¿verdad? Pero, la verdad, cinco o seis años atrás, la verdad, yo no me imaginaba que yo me iba a estar aquí enfrente de personas hablando, ¿verdad? Pero, a veces tienes que volver, o te actualizas o te quedas atrás, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, en tu experiencia, ¿hay alguna que, hay alguna como, no sé, programa o app que tú uses en específico que puede, que te ayuda más que cualquier otro? Yo pienso los, los, hay apps financieros que te ayudan a ver cómo está el mercado, que te ayuda a ver, por ejemplo, que te ayuda a ver cuáles son las propiedades que ya entraron al mercado, o a cuáles, las que ya se fueron, o cuáles son los precios que se están vendiendo en una área específica. Entonces, eso me ayuda, cuando yo voy a una, una área, a ver, ok, estas propiedades se venden de este, este cantidad. Y otras áreas de, ajá, unos comparables, es la palabra correcta. Pero, sí, es lo que, lo bueno es que tenemos esa, esa tecnología. No, ayuda mucho. Para dar más información, también, para, y a los clientes les gusta, porque podemos darle, pues, específicos de las escuelas, a qué tan lejos está el supermercado, que, si, especialmente si no son de aquí, porque hay personas que vienen de otros estados y del trabajo, ocupan saber qué tanto van a ir a dejar a los niños, este, de distancia, cosas así. Y lo bueno es que ahora no te toca ir manejar y hacer todo eso, como tú dices, tenemos que usarlo a nuestro favor, nomás, este, te vas y en línea, y, pues, ya averigües y sacas todo el, el, el data de, de, de los datos, pues. Exacto. Para la propiedad. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por, ah, compartir eso con nosotros. Así que, ah, en esta otra pregunta, yo pienso que, ah, va a resonar para, para muchas personas. Así que, Manuel, ¿cómo haces tú para mantener tus ventas altas en este mercado competitivo? Yo sé que tú me dijiste la otra vez que estabas vendiendo una casa por semana, eso, la verdad, yo, cuando me dijiste, me quedé al mirado, was like, damn, that's cool. Sí, es que, es que tienes que mantenerte actualizado en todo lo que está pasando en el, en el mundo, en la ciudad, en la comunidad. Entonces, ah, uno tiene que saber, por ejemplo, en, en mi, en mi especialidad o en mi rama, este, tienes que saber si alguien quiere un terreno y luego quiere poner una casa, todo lo que se involucra en eso. También, si, o si alguien a lo mejor quiere una residencia, ah, o vamos a decir, si alguien se divorcia, qué es lo que pasa con la propiedad, este, tenemos que hablar con un abogado, ah, cosas así. Sí, tenemos que hablar con una corte, entonces, o, por ejemplo, cuando alguien no dejó un testamento, es algo que también pasa y tenemos que usar la corte para poder vender la casa. Entonces, a lo mejor también alguien, digamos, hay, hay diferentes programas si alguien sirvió en la militar, entonces tienes que mantenerte enterado en varias diferentes cosas para poder dar el mejor servicio y tener la solución cuando las personas lo ocupan. Entonces, este, es lo que yo hago, es me mantengo involucrado y tengo que mantenerme actualizado en todo eso para poder ayudarles a las personas por, por lo que, lo que ellos están buscando, lo que ellos ocupan. Eso es una muy buena respuesta, ya escucharon, verdad, si tú eres una gente, a lo mejor puedes poner en práctica eso. Recuerdo que el otro día estábamos hablando y tú me dijiste también, hey, cuando vendo una casa, este, también, después, pueden pasar meses, a lo mejor yo les echo una llamada y les digo, hey, ¿sabes de alguna persona que quiera vender una casa o alguien que quiera comprar una casa? Yo pienso que eso es, es una muy buena estrategia porque a veces, el, el, como dicen en inglés, el fallotro, ¿verdad? Ajá, la consistencia de, de mantenerte en contacto con esa persona, a lo mejor te puede atraer más cliente. Sí, y realmente es, es algo, es algo bueno que naturalmente, este, hace una buena relación contigo y con tu cliente, porque, por ejemplo, si ellos, me gusta llamarles a los 60 días, o a los 90 días también, para nada más preguntarle, oye, ¿cómo te está tratando la casa que te vendí? ¿Te está funcionando bien todo? ¿Todo está bien? Y ahí pasa a descubrir, a la vez, a veces te pueden decir, sí, estoy bien contento, apenas ya hice la yarda, este, voy a agregar este cuarto, ya, ya hice esto en la casa y están muy orgullosos de decirte, o hay veces que dicen, no, ¿sabes qué? Este, pues, qué bueno que me llamaste porque te tenía que hacer esta pregunta, quiero poner piso, o quiero, entonces ahí ya puedes ayudar a otras personas, y puedes decirle, este, no nada más te ayudé y ya no te vi, pero también puedes tener otra solución que en el futuro, a lo mejor ellos ocupen. Ya, no, yo pienso que eso es, eso es muy bueno, eso de llamar a las personas, porque también de esa forma volvemos a las, a las primeras preguntas, ¿verdad? Sí, es como que miran a la gente, oye, este me está llamando, nomás, nomás para checar, que todo esté bien, eso, eso cuenta mucho. Ok, ok, este, con esta otra pregunta, Manuel, vamos a hacer así un poco, que nos des tu, tu punto de vista, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles tú crees que son una de las cualidades que un vendedor de bienes raíces necesita tener o necesita poseer para, para sobresalir en lo que es venda de gasto? Sí, este, lo más importante, tienen que tener la habilidad de poder negociar por usted, por ejemplo, si estás vendiendo tu casa, o si estás comprando una casa, de las dos formas tienes que tener experiencia suficiente para poder luchar por ti y para poder negociar, para, para que tú no gastes todo lo que necesariamente ocupabas gastar, o sea, uno, uno ahorra su dinero y no es fácil, uno lleva mucho tiempo ahorrando, entonces, es muy importante para mí guardar lo más que yo pueda para tu bolsa, entonces, es una de las cosas que yo siento que ocupan, este, las personas que estén buscando a alguien, que, que tengan mucha experiencia en ventas para poder negociar bien por sus clientes. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel, por eso. Ok, Manuel, con esta otra pregunta, a lo mejor muchas personas están queriendo agarrar su licencia, ¿verdad?, de, para vender bienes raíces, a lo mejor se, se, se intimida un poco por el hecho del, del, la competencia que hay, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está comenzando en Minas Raíces? Digamos, yo quiero sacar mi licencia, ¿qué consejo me darías tú a mí ahorita que hacer? Sí, yo te diría, no tengas miedo de hacer preguntas, y esa es una cosa que me gusta mucho de, de ti, Neftali, porque, este, tú conoces a muchas personas y tú, este, me llamas y me dices, ¿sabes qué? Tengo esta pregunta, o, ¿qué harías aquí en esta, en esta, en esta cosa, en esta situación? Entonces, busca personas que saben más de ti, este, yo lo hago, yo no sé todo, hay personas que han vendido más, han ayudado más personas, alguien siempre va a aprender algo más de otras personas, y eso es lo, lo importante, o por ejemplo, este canal, si tú no sabes nada de cómo empezar, y tienes preguntas, entonces ya sabes a dos profesionales que te pueden ayudar, que nos puedes dar una llamada, vamos a dejar nuestra información, este, al fin, pero nos puedes llamar para platicar y decirnos, ¿qué es las preguntas que tiene? Porque, por ejemplo, si yo, que esto me pasó, fui a esquiar y me quebré el pie, entonces, si yo me, si yo me quedo callado, pues, voy a estar en dolor, pero yo tuve que agarrar la ayuda de un profesional que sabe en cómo funciona el músculo, cómo se arregla el hueso, en qué tanto tiempo me voy a mejorar, entonces, yo solicité a alguien que sabe de esa, de esa, este, de esa información, ¿verdad? Entonces, yo te diría, haz lo mismo, hay alguien que ya, este, pasó por las cosas que tú vas a empezar a pasar, entonces, no pienses que tú tienes que averiguar todo, haz preguntas, y si no sabes algo, no, no nada más digas una pregunta por responder, di, ¿sabes qué? Es una muy buena pregunta, voy a agarrar la respuesta y te voy a llamar de regreso, entonces, no tienes que ser el experto de todo. Esa es muy buena clave, yo pienso que he escuchado mucho de eso, y de hecho, eso nos dicen también mucho en multifamilia, en multifamilia, y dice, si alguien te pregunta algo de cómo tú te expresas, para el cliente cuenta mucho, ¿verdad? Y no necesitan, ellos no necesitan saber si comenzaste ayer, o si comenzaste hace cinco años, pero lo que tú dijiste es muy clave, es decir, ok, el cliente te hace esa pregunta y tú le dices, ¿sabes qué? No estoy 100% seguro en la respuesta de esa pregunta, pero déjame te llamo mañana y te tengo la respuesta. Exactamente. Yo pienso que eso, la gente dice, ok, que no sabe ahorita, pero, pero eso sí, que le llamen. Claro, tienes que llamar, porque si le dices eso, si no llamas, entonces no estamos en nada. No, ya no. Entonces, yo pienso que esa es muy buena clave. Es cierto. En pocas palabras, lo que tú estás diciendo, Manuel, es básicamente estar abierto a expresarte o a hacer preguntas, básicamente, estar abierto a aprender, porque no todos nacimos aprendidos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pienso que eso es una de las claves, a veces, a veces hay personas que llegan a cierto punto y se cierran, ¿verdad? Dicen. Correcto. Ya sé todo y no dejan que nadie, no hacen preguntas o no dejan que nadie les dé más información. Les enseñe. Ajá, sí, exacto. Son pocas palabras, nomás, que te dejes enseñar. Exacto. O sea, este, sí, hacer preguntas y, porque eso es lo que, es algo sencillo y muchas personas no hacemos. Exacto. No me acuerdo quién fue el que dice, prefiero ser idiota una vez que ser idiota toda la vida. Es cierto. Por más idiota que sea la pregunta, por más tonta que parezca la pregunta, hazla. Correcto. Excelente. Exactamente. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, ya escucharon ahí, este, del experto, este, lo que, lo que se necesita, básicamente, hacer. A veces las cosas no son tan difíciles, a veces las complicamos. Exacto. ¿Verdad? Es muy simple a veces, sí. Ok, vamos a proseguir a la otra pregunta. Ok, Manuel, yo sé que el tiempo, muchísimas gracias por, you know, darme tu parte de tu tiempo acá. Gracias. Sé que eres muy ocupado siempre, la otra vez me llama como las ocho de la noche y todavía viene, yo le llamé, actually. Estaba todavía enseñando una casa por ahí. Sí, sí. Dije yo, damn, así, por eso sí vendí una casa por semana. Sí, claro. También hay que, hay que trabajarle, ¿verdad? La gente no mira eso. Entonces, pero, esta pregunta es, Manuel, ¿cuál ha sido, digamos, tu mayor logro en lo que es bienes raíces o tu mayor transacción? No sé, lo que tú quieras compartir. Yo me enfocaría más en el mayor logro y ese sería en ayudar a las personas que realmente vinieron aquí a buscar una vida diferente, a sacar a su familia adelante y es a obtener el sueño americano. Entonces, este, yo siento que ese ha sido el mejor logro y, este, cuando yo empecé yo dije, voy a, voy a tratar esto si me gusta, lo voy a hacer un año y a ver si me gusta y si no, no. Entonces, pero ya llevan muchísimos, muchísimos años que, este, estoy haciendo bienes y raíces y es porque realmente me, me siento muy bien cuando puedo ayudar a alguien que vino para mejorar a su familia. Y así vinieron mis padres, así vine yo. Entonces, este, cuando yo les puedo entregar las llaves y ellos ven y sus niños están llenos de emoción y corren a su cuarto y los puedo ver correr y salir afuera. Y sé que no les van a subir la renta y sé que ellos van a tener su propio espacio. Y, este, es un muy buen sentimiento que tengo. Entonces, yo pienso que ese es el mejor logro que tengo en este, en este, en esta profesión. Perfecto. No, sí, he mirado también. Me gusta lo que tú haces cada vez que vendes a, este, una casa. He mirado tus videos que los grabas, ¿verdad? Sí, sí. Y ya le ponen el sign de Sol, le revientan globos. Y la emoción de los niños y de la familia y realmente es algo que a lo mejor hasta la persona más seria que durante todo el tiempo la vi seria o a veces no todos se expresan muy así, no como los niños, pero después ya están brincando y ya están gritando y con una felicidad y eso es lo que, lo que me siento que es el mejor, este, orgullo, el mejor triunfo que hay. No, no, eso yo pienso que es, es, es algo muy, es como, es como un sentimiento muy bonito, ¿verdad? De ver a otras personas, como dicen, es, es más, hay una persona que decía, es, es mejor dar que recibir, dice, si no, pregúntale a un boxeador. Exacto. Eso está bueno. Eso está bueno. Pero bueno, la cosa es de que, como tú dices, el mayor logro es eso, ¿verdad? Que puedes ver a las personas, a las familias que ahora tienen una vivienda y, este, y obviamente tienen una casa porque ahora las rentas están muy caras. Exacto. Y suben cada, pues cada año te están subiendo la renta, es lo bueno. Es muy común lo que me dicen y eso es lo, lo principal que me dicen es, ya me subieron otra vez y no sé cuánto más me va a subir, entonces es mejor agarrar su propia vivienda. Y luego, lo que también me gusta es que después te llaman y dicen, bueno, ya estuve en esta casa uno, dos años, cinco y, ¿sabes qué? Ahora ya quiero otra. Entonces, ya quieren empezar a hacer inversiones. Entonces, este, que absolutamente también, yo sé que tú puedes ayudarles y yo también puedo ayudarles con eso. O los dos les podemos ayudar. Los dos, ya. Entonces, entonces, absolutamente podemos ayudar también con inversiones. Perfecto. Eso, eso es, eso es muy buen punto, ¿verdad? Porque cuando compras una casa, es el equity que agarras en la casa también. Entonces, muchas veces nomás has pagado a cierto punto, pero si el mercado ha estado a tu favor, a lo mejor ya tienes un equity más grande. Y muchas personas lo refinancian, sacan ese equity y compran otra propiedad. Exacto. Y una de las cosas que... Eso siempre es estrategia. Exacto. Es muy buena estrategia. Algo que siempre, este, siempre digo y les explico a mis clientes es, no es necesariamente el tiempo del mercado, en cómo está el tiempo del mercado, pero es el tiempo que tú tienes en el mercado que te va a traer el equity. Eso es cierto. Porque incluso si nos vamos, si regresamos el tiempo para el 2008, ¿verdad? Cuando, si alguien compró en 2008, pero se supo o no perdió la esperanza, ¿verdad? Y no se dio por vencido y supo mantener esa casa. Sí. Entonces, ahora ese dip nomás se mira como un pequeño dip y ahora el mercado está aquí arriba. Exactamente. Entonces, tengo un amigo en Multifamily que dice, no esperes para comprar Real Estate, comprar Real Estate y espera. Exactamente. Esa es la clave. Ya, yo pienso que... Lo dijiste muy bien. Porque con el tiempo, como tú dices, que tanto tiempo, yo pienso que esa, esa que tú dices es muy buena, de que no importa dónde compraste o qué tiempo del mercado, lo importante es que tanto tiempo tienes en el mercado. Correcto. Porque conforme va el tiempo, especialmente ahora con la inflación, a mí, si la inflación sigue así, las precios de las casas no van a, a mí, siempre van a seguir subiendo. Incluso si caen un poco, por luego se lo vuelven a recuperar. Exactamente. Entonces, Manuel, si alguien quiere contactarte contigo, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, vamos a dejar mi información ahí en los comentarios del canal, pero me pueden llamar a mi celular, es el 530-412-1908, es el 530-412-1908, o me pueden escribir también, o pueden llamar a Neftalí, Neftalí les puede dar mi información, pero mi correo electrónico es msanchez, arroba, rino, r-e-n-o, dash, punto com. Perfecto. Sí, de todas maneras, yo me aseguro ahí que voy a dejar tu información ahí por si alguien te quiere contactar. Muchas gracias. Así es que, bueno, ya saben, y a quién contactar, ¿verdad?, cuando quieran vender su casa. Así es que, bueno, yo creo que esto va a ser todo por hoy, muchísimas gracias, Manuel, por tomar este tiempo, como te digo, yo sé que eres muy ocupado. No, no, nunca muy ocupado para ti. Gracias, y luego, pues, es sábado también, pero, oye, aquí andamos los dos, así es que, hey, cuando dicen, de repente tienes que hacer las cosas, ¿verdad?, sin excusas. Exactamente, sí. Hay un libro que leí que me ayudó mucho, y de hecho se llama Sin Excusas. Oh, wow. Está muy bueno ese libro. Y también el libro que Neftalí escribió, ese también está muy bueno. Muchas gracias, Manuel, ya está el libro ese, y ese va otra vez para atrás, ¿verdad?, para lo que tú estabas hablando con muchas personas, venimos. El propósito de yo escribir ese libro es porque hay muchas personas que se van a identificar con eso. Sí, señor. Yo sé que, pues, yo vine acá a los 19 años sin saber inglés y nada, ¿verdad? Sí. Ahora, pues, ya lo hablo más o menos y me comunico y este, y todo eso, eso te ayuda. Pero, hay muchas personas que ponemos excusas, especialmente nosotros que venimos ya de nuestros países, decimos, oh, no lo hago porque no tengo, no soy ciudadano de acá, no lo hago porque no tengo esto, no lo hago porque no sé inglés. Correcto. Y de eso es donde viene este libro que te decía, el Sin Excusas. Sí. Yo lo veo como un reto, como un reto para sobreponerte a eso, y como dicen, el ser humano no crece sin obstáculos. Imagínate si toda la vida fuera neutral. No, no. No creciéramos. No, para nada. Si te fijas después de una situación que te pone en una situación difícil o algo pasa en tu vida, ¿verdad?, cuando vuelves a salir de esa situación, aprendiste algo. Absolutamente. Ya, siempre te vuelves más sabio. Exacto. Cosas que no hacer, cosas que evitar para la otra vez. Así es que, a veces más que todo el focus de, el, el, ¿cómo se llama?, el enfoque de este libro que yo escribí. Si se llama Indocumentado, si alguien lo quiere buscar, este en Amazon, también está en el Audiobook. Ahí lo van a encontrar. Así es que, bueno, yo creo que esto va a ser todo por hoy. Gracias por tenerme en el canal. No, gracias a ti, Manuel. Ojalá me inviten de regreso. Oh, por supuesto. Por supuesto que sí vamos a estar. Gracias. A lo mejor vamos y hacemos un en vivo para que podamos interactuar con las personas. Yo pienso que eso estaría muy bien, ¿qué te parece? Absolutamente, estoy dispuesto. De hecho, entonces, muchísimas gracias, Manuel. Gracias. 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 Gracias.